En el Evangelio de este día contemplamos aquella escena donde los apóstoles ven a caminar Jesús sobre el agua. Este Evangelio es tomado de San Juan, capítulo 6, versículos 16 al 21. Jesús camina sobre las aguas y se acerca a la barca de los apóstoles que reman con dificultad por el viento fuerte. Todo lo que se relata ocurre en la noche, en medio de tormentas y movimientos que no deseamos y que nos asustan e inquietan. Nosotros podemos compararlo con la barca de nuestra vida, de nuestra familia, con la noche que significa la ausencia de Jesús y que encontramos en los diversos acontecimientos de la vida de cada ser humano. Cuántas situaciones hay en la vida personal y en la vida de la iglesia que no comprendemos, que nos desconciertan y asustan. En medio de todo eso surge la ternura de la voz de Jesús que nos dice, no teman. Él sigue diciéndonos que no temamos, que afrontemos la novedad y aquello que nos desconcierta con la certeza de que Él está cerca y nos guía con seguridad a nuestra meta. Él está ahí, con nosotros y en nosotros. De este modo, no hay lugar para el temor. Hagámonos una pregunta. ¿Ante qué realidades o situaciones el Señor me dice, no temas? ¿Cuáles son los mares agitados que hoy me toca enfrentar?